Un audio que nos ha hecho llegar el diputado, el canal venezolana de televisión y vamos a escucharlo de inmediato. Aló, aló, ajá, mira Raúl, el juguete ya sabes que es, ¿no? Ajá, sí, ya me he ido. No lo vamos a repetir, entonces fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta, que se enrosca, o sea que sería la misma, la misma rosca que hay que hacerle, pues. Ok. Ok, ¿hay posibilidades? Claro, claro. Ok, dime cuánto, cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Déjame, déjame primero cuadrar material, ¿sí? Pero no tienes, no tienes como para hacer, mira, honestamente, si hay posibilidades, son como tres. Yo tengo un torno trabajando, pues. Ok, ahora, ¿y en qué crees tú más o menos en cuánto, en qué tiempo estaría listo eso? No, o sea, ahí no se hace en unas semanas de listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo, igualito que un silenciado de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las, lleva las roscas, el aire. Es como una arandela que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, 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 yo no lo uso en eso. Vamos a hacerlo. Pues nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Ahora una cosa, mira, este, ¿cuánto me va a cobrar? No, no, es que no te puedo dar precios. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho, de hecho, yo los he tenido en mi mano. Acuérdate que eso le quita potencia al, 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 a la broma esa, ¿viste? Sí, sí, me imagino, no, pero cuando tienes un poder así... Si el bicho tiene, vamos a suponer, 1500 metros fijos, bueno, no te puedes poner a, 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 a dar a ninguna naranja a 1500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos es efectivo a 1000, por lo menos. Ah, bien, qué mazo, de verdad que se necesita urgente, ¿no? O sea, yo tengo quien vende esa vaina también, ¿oíste? Ah, bueno, pero, bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, ¿me ganes esos reales y me dices cuánto vende? No, que vende a los bichos completos, los bichos completos. ¿El juguete completo? Sí, el juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es, no es juego. Sí, sí. Eso es, tiene mucho cuidadito. Eh, Carlos, Carlos, Carlos. Carlos Llanes, a mí me dicen camión, yo trabajé en Radio Caracas. Encuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene la, la chica. ¿Y el candadito? Sí, entonces tú me conoces. Ah, yo te he visto por Santa Mónica, compré tu pelito. Ah, bueno, está bien, entonces, soy yo. Vale, pues. Vale, pues, de pinga. Ok, hermano. Chao, pues. Chao. Chao.